Compañeros y amigos, hoy es 19 de abril de 2022. El domingo pasado tuvimos una sesión histórica en la Cámara de Diputados donde se rechazó, porque no alcanzó la mayoría calificada, la reforma o la contrarreforma a la ley eléctrica o al sector eléctrico del presidente López Obrador. Bueno, ahorita pues está la confrontación eterna en las partes políticas, todos diciendo que ganaron, etcétera, y todos emitiendo opinión, pero hay una opinión que es la más importante de todas y es la opinión de todos justamente, la opinión pública, y esa nosotros la medimos cada semana, el lunes medimos y yo quiero compartirles la emoción de ver qué es lo que pasó. Bueno, así rapidito vamos a ver los resultados. Miren, lo que está aquí es el reporte, mi monitoreo nacional, es el reporte justamente de, aquí está la fecha, miren, del día 18 de abril, sí, y es algo que hemos estado midiendo desde el 9 de octubre del 19. Entonces vamos a ir moviendo esto para ver, es la fecha metodológica, no quiero perder el tiempo en esto ni en esas otras cosas, pero sí en las preguntas que son relevantes. Entonces, miren, este es el asunto del principal problema, la inseguridad, así está, pero lo que interesa ahorita es saber qué pasó con el presidente López Obrador, la aprobación. Miren, aquí está. Esta pregunta es sobre la aprobación del presidente y vamos a ver cómo se ha comportado en estos últimos días. Miren, el valor este último que obtuvo el presidente, el de lunes, más bien el de anoche, sí, fue 60.9%. Observen ustedes cómo lo que tenemos en la aprobación fue un deterioro este importante que surge cuando se da el fenómeno de la casa gris y luego termina aquí, se recupera un poquito en estas semanas. Miren, este fue hoy, el lunes pasado, o sea, hace una semana, hace dos semanas, hace tres semanas, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues que no se ve que haya el presidente ni avanzado, ni remontado, ni tampoco que se haya desplomado. Es interesante, pues, o sea, como que un poco la gente, o la muchacha, como me refiero yo, está a la expectativa. Miren, en la desaprobación, sin embargo, el valor que obtuvimos, sí, subió un poquito, pero no es de manera significativa. Para que sea un valor importante, se tienen que rebasar las líneas naranja para hablar de advertencia o roja. Entonces, esta variación, aunque algunos puedan pensar que es importante, en realidad no lo es. Vamos a ver otras cosas, sí. La calificación, por ejemplo, del presidente, la calificación promedio. Vamos a ver. Bueno, pues aquí también se ve el mismo fenómeno, donde él se recuperó después del desgaste de lo de la Casa Gris y luego, pues, está un poquito volviendo a estos valores y el impacto de estas dos semanas, de la semana, pues, de la revocación y la de la Cámara de Diputados, en lo que se tradujo fue en una variación no significativa para el presidente. Entonces, es interesante, el porcentaje de calificaciones bajas tampoco se afectó mucho. Sí, realmente no hay cambios. Y el porcentaje de calificaciones altas, pues, sigue también. Es un valor, pues, que está a la baja, pero está exactamente en el valor central. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir, compañeros? Pues que este asunto, sí, en el que estamos viendo a los actores políticos acusándose de traidores a la patria, acusándose de una serie de cosas, sobre todo en su último, en el ánimo de la opinión pública, en el ánimo de la mayoría de los mexicanos o de todos los mexicanos, no ha tenido un impacto realmente relevante. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchas cosas, sí. Número uno, efectivamente, que el presidente no se deteriora como consecuencia de esto. Pero, número dos, tampoco que se impulse, sí. Voy a hacer otro video para que no nos atiborres. Y vamos a ver cómo quedó o en qué se afectó esto en el ámbito político, sí, en las variables propiamente políticas. Por lo pronto, en este primer video, en el tema de la popularidad o de la imagen del presidente, no pasó nada. Muy bien, compañeros, seguimos. Estamos este 19 de abril, que hoy cumpleaños mi niña, por supuesto, sí, la que hace todas estas cosas, la que las coordina, mi Paula. Y vámonos a la grilla, vámonos a lo político. ¿De qué manera se modificó esto, sí? Miren, cuando falta mucho para una elección, cuando falta mucho para una elección. Entonces, presentar listas de personas, pues lo hacemos, porque a veces hay algunas personas que ya están significándose por desear competir. Pero el mejor indicador es el que no presenta nombres, el que simplemente les hace la pregunta siguiente, y es a esto le llamamos el top of mind. Miren, cuando se le pregunta a la gente de este modo, cuando se dice, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Entonces, a esto se conoce como el top of mind, o sea, lo que está arriba en la cabeza, en la mente. Y aunque López Obrador no puede ser presidente, dado que es una respuesta que nosotros obtenemos, son respuestas espontáneas, pues lo monitorizamos. Entonces, ¿cómo le fue al presidente? Vamos a ver, este último día, pues igual que en las otras cosas, o sea, no se afectó, no se modificó realmente de manera importante. Vamos a ver a alguien más, Tatiana Cloutier. Miren, Tatiana Cloutier, pues prácticamente lo que tiene son puros ceros, ¿sí? De repente ahí hay algún piquito, y pues ahora sacó un cero también. Entonces, aquí con Tatiana no hay novedades. Marcelo Ebrard, que es uno de los personajes. Miren ustedes cómo Marcelo en estos últimos días ha estado un poco inestable. O sea, de tener una alerta positiva acá, luego tiene una advertencia negativa. Esto es un comportamiento errático. Y ahora es un valor este que se acerca a la línea de advertencia positiva, pero no llega ahí. ¿Sí? Vamos a ver otros personajes. Fernández Noroña. ¿Sí? Bueno, Noroña, pues, de repente, si ustedes ven su historia, de repente tiene algunos piquitos, pero estos últimos valores no hablan de nada espectacular. Lo importante aquí son las alertas positivas o las alertas negativas. Miren, este es el caso de Alfaro. Alfaro prácticamente tiene puros ceros. O sea, no lo tiene la gente en mente para la presidencia. Vamos a ver otro. Luis Donaldo Colosio. Miren, aquí sí tenemos una gran novedad. Ahora, si ustedes observan, vamos a amplificar esto, 4.3% de mexicanos, estamos hablando de cerca de 4 millones de mexicanos, que están diciendo que quieren que sea Luis Donaldo Colosio el próximo presidente. Esto es muy revelador. ¿Sí? Si ustedes observan este valor, y nos vamos a la historia más acá, resulta que este valor que acabamos de obtener es el más alto de todos los que ha obtenido. Ahora bien, nosotros tenemos este concepto que llamamos hipocentro y aquí nos dice qué tipo de personas son las que están impulsando Luis Donaldo Colosio, que lo traen en mente, sin pensionarles su nombre, es muy importante. Son gente soltera, gente que tiene entre 12 y 15 años de estudios, quienes tienen hasta preparatoria o técnica, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador. Eso es muy importante. Quiere decir que del modo en que se refleja la derrota, porque es una derrota del presidente este domingo pasado, es en que la gente está viendo ahora de manera más emocionada o más intensa a Luis Donaldo Colosio como una opción, y las personas que tienen ingresos entre 5 mil y 8 mil 500 pesos. Entonces tenemos aquí una primera novedad, y quizá pudiera ser, es una hipótesis, vale la pena que ustedes lo analicen, pudiera ser esta una consecuencia de la situación que estamos viviendo, un poco como que muera el rey, viva el rey. Lo que estamos viendo el domingo pasado es una situación que marca el inicio del declive de López Obrador, y quizá esto nos esté diciendo que al mismo tiempo el surgimiento quizá de un nuevo líder. No sé, habrá que seguir viendo. Ricardo Anaya, miren, ¿qué tiene cero? Ricardo Anaya no tiene nada que hacer en este asunto. Sí, hay quienes piensan que sí, pero está muy mal. Claudia Sheinbaum, miren, Claudia Sheinbaum tuvo este descenso, claro, pasa de una alerta que tenía antes a este valor. Observen ustedes que el valor que está teniendo Claudia Sheinbaum es 2.2, en este día de ayer, y lo podemos comparar con el valor que obtiene Luis Donaldo Corocio, que es 4.3. O sea, es un indicador de minorías, de gente muy politizada, pero pues muy importante. Vamos a ver si hay algún otro personaje aquí. Juan Ramón de la Fuente, pues está en puros ceros, no tiene nada que hacer en este asunto. Ricardo Monreal, por más que él piensa que sí, pues tampoco la gente lo trae todavía en su mente, como para que sea presidente. Santiago Nieto alguna vez pintó, sí, pero volvió a sus ceros habituales. Y luego, ¿quién es el mejor político de México? Bueno, en este indicador, pues ya estamos hablando de otro tipo de cosas, pero ya que apareció, ya que apareció, vemos pues que el presidente pues no empeoró en esto, tampoco mejoró de manera importante, pero lo último que podríamos decir es que había empeorado. Bueno, entonces compañeros, ¿qué tenemos? La gran novedad, sí, en el Top of Mind es Luis Donaldo Colosso. Ahí se los dejo, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!